La carrera de Ingeniería y Administración de Empresas, en su modalidad MANS, pretende entregar a nuestros alumnos, alumnos que ya poseen un título técnico profesional, conocimientos en las diferentes áreas de especialización de los negocios. Una de las fortalezas de nuestra carrera es que estamos acreditados nacionalmente y también acreditados internacionalmente como escuela de negocios. Somos la primera en Chile y eso nos permite garantizar la calidad de enseñanza que le entregamos a nuestros alumnos. Otra de las fortalezas de nuestra carrera es que podemos ofrecerte internacionalización a través de programas de intercambio, certificados internacionales y la continuación de estudios de pobrado. Por esto, les invito a participar de la carrera de Ingeniería y Administración de Empresas, ADVANCE UNAV. Ingeniería y Administración de Empresas